Primera sangre Primera sangre Ey parceros, espero se encuentren super bien el día de hoy Por aquí Sanfos de nuevo trayendo las mejores configuraciones para la nueva actualización En ese caso les vengo a traer lo que sería la mejor configuración para todos los dispositivos Samsung A03 El que tanto me están pidiendo, espero el apoyo de cada uno y que se queden viendo el video completico Como están viendo aquí en pantalla tenemos la sensibilidad general 100%, mira de punto rojo la tenemos 8%, mira por 2, 100, mira por 4, 100, mira de francotero 50, cámara 100 Les recomiendo para todas las personas que tengan los dispositivos Samsung A03 Vean como está pegando en la nueva actualización de noviembre y diciembre Espero que todos pongan esa sensibilidad en práctica Y no olviden pues que quiero llegar a la meta de 50k de suscriptores Para que todo el que esté viendo este video se suscriba al canal de corazón Active la campanita de notificaciones y me regale un hermoso like en este videito Bueno por aquí en controles, luego por defecto tengo el segundo botón de disparo activado Para tirar para mí rápidamente y tengo el cambio de arma activado Para hacer movimientos insanos y pegar tiro fantasma como los que vieron al principio de los clips El botón que les vengo a recomendar para todas las personas que juegan en Samsung A03 Es de 50%, ese botón de disparo se lo recomiendo con la sensibilidad que les saco de dar De verdad me ha servido super bien en la nueva actualización Sé que la actualización está un poquito feita de verdad Comenten a ver que les pareció esta actualización Como les digo gente ando pegando demasiado oro A pesar de la actualización Pero no pasa nada que seguimos con las configuraciones y ayudándolo a todos ustedes Gente les vengo a dar dos consejitos El primero es que ubiquen el botón de disparo muy bien para que no se hayan equivocado A levantar la mira Y el segundo consejo es que comiencen a levantar la mira Desde abajo hacia arriba Comencen mirando aquí en pantalla Desde abajo hacia arriba No quiero que la levanten bruscamente Porque se le va a pasar la mira de la cabeza del enemigo Y comete el error que muchos cometen Y yo no quiero que mis seguidores cometan ese error Ya saben pues para que sigan esos consejos Apenas terminen de ver el video completo Les voy a mostrar mi cuenta Para las personas que quieren ensayar la configuración conmigo Me pueden escribir por mi Instagram Que sea por aquí Ya se los voy a mostrar Por aquí está en mi Instagram En la descripción también Para que me escriban Y ensayenme en esa configuración Espero que todos ustedes me sigan en Instagram Por aquí en todas mis redes sociales Que también creen mi Facebook Mi página de Facebook Y por aquí en Youtube Y el que quiera ingresar a mi clan O quiera comprar mi cuenta Me pueden escribir por mi Instagram Manden solicitudes a mi clan Que a todos les puede aceptar Y escriban por Instagram Y síganme Díganme que ya mandaron la solicitud Para aceptarlo a todos ustedes Espero que sean super activos Bueno mi gente Por aquí nos vamos a meter En los ajustes del celular Vamos a buscar lo que sería Administración General Se van a meter En la administración general Después se van a meter Donde dice Mouse y panel táctil Y van a acomodar Todo muy bien Como les voy a mostrar Aquí en pantalla Para que esa configuración Completa Les pueda servir Para el free feed Y no olviden pues Banda Ya saben que quiero llegar Rápidamente A los 50k de suscriptores Hacen falta Como 600 seguidores No sé Gracias por el apoyo Que me están dando Y espero que todos Se suscriban al canal Bueno gente De ahí nos vamos a salir Nos vamos a meter En la accesibilidad Después se van a meter Donde dice Interacción y habilidad Interacción y habilidad Y se van a meter Donde dice Retraso y pausar Y mantener pausado Y lo van a poner En corto 0.5 segundos De ahí se van a salir Van a activar Lo que sería Se van a meter Donde dice Acción automática Y van a subir Todo al máximo Van a subir Todo al máximo Espero que hagan Todos esos pasos Para que les pueda servir Esta configuración Completa De ahí se van a salir Van a buscar Acerca del teléfono Que es para activar Lo que sería Las opciones Del desarrollador Entonces se meten Acerca del teléfono Van a buscar Número de copilación Se van a meter Se meten Bajan un poquito Y van a despreciar Más de 7 veces El número de copilación Cuando despisen Más de 7 veces A ustedes Les va a aparecer Aquí un letrerito Que eso indica Que ya se activaron Las opciones Del desarrollador Cuando les aparezca Ese letrero Ustedes van a salirse Y ahí a lo último Aparece Las opciones Se van a meter Y van a buscar Las animaciones Del celular Y van a desactivar Cada una de ellas Para que les pueda Disminuir Un poquito De la Lo que sería El free fire Cuando desactiven Todas Se van a meter En ancho mínimo Y las personas Que no quieren jugar Con DPI Lo van a dejar Como viene De fábrica Ya saben que Esta configuración Sirve sin DPI Y con DPI Si quieres Si quieres jugar Con un DPI Medio Medio Un DPI Medio Se lo recomiendo En 596 596 Un DPI Medio Pero si tu quieres Jugar con un DPI Alto Se lo recomiendo En 800 Para todas Las personas Que les guste Jugar con el DPI Alto Ya saben que Esta configuración Sirve sin DPI Con DPI Medio Y con DPI Alto Espero que todos Pongan eso en práctica Y antes de que Se termine el video Les quiero dar un consejito Para que cuando Salgan de ver el video Lo apliquen No vayan a ingresar Inmediatamente al juego No quiero que reinicien El celular Para que cuando Lo reinicien Se les actualice Las cosas muy bien Y así se pueden Meter en el juego Yo en ese caso Me metí en el entrenamiento Y empecé a practicar Y la verdad Me sirvió Super bien Esa configuración Por eso Aquí se les vengo A traer Para que todos Ustedes la pongan En práctica Y les pueda servir En la nueva actualización Espero que todos Me apoyen Con un hermoso like Una suscripción Al canal Y activando La campanita No olviden Pues que quiero Llegar a la meta De 50k Para que todos Me apoyen De corazón Cada uno Que esté viendo ese video De corazón Suscríbete Suscríbete al canal Activa la campanita Y me regalen Un hermoso like Comenten Del 1 al 10 A ver que les pareció Esa configuración Comenten De una vez Que les voy a responder Y los voy a saludar Dejen su comentario positivo A todos A todos les voy a responder De verdad Si quieren comprar La cuenta O quieren ingresar El canal O quieren jugar conmigo Descríbanme por mi Instagram Síganme por acá Cualquier duda O preguntas Que tengan Por mi Instagram Gracias Gracias por ver el video Gente Vamos por la meta De 50k Y Gracias por el apoyo Que me están dando Los amo Bye Bye